Les hablamos ahora de María y de Jesús, un matrimonio de Leganés que está viviendo un calvario por culpa de unos vándalos que les apedrean las ventanas. No se sabe si son piedras o proyectiles, pero tienen miedo y aún así han decidido hacer una denuncia. Unos hechos de los que no son las únicas víctimas. María, el agujero es chico, ¿eh? Sí, sí, pequeñito, pequeñito, fíjate. Bombas no he tenido en mi casa, pero como un tiro, pero un bombazo, porque mi perrito estaba echado ahí y pegó un salto horrible. ¿Qué hora era? La once y media. ¿De la noche? De la noche. Este era la once y media de la noche. Y dices esto porque ha habido otro más. Sí, sí. Pues una semana antes, estábamos todos acostados, se despertó mi hija y empezó a decir, mamita, mamita, que nos van a matar, que nos van a matar, que están tirando tiros. Mamá, llamamos a la policía. Digo, Mónica, tranquila. Entonces cogí, moví la esta y vimos el agujero. Ese es el primero que hicieron. ¿Y se sabe por qué? No, pero menos mal que no ha sido a mí sola. Así que hay más gente que estaba afectada. El del cuarto, encima de nosotros, lo mismo. Jesús, todo está denunciado ante la policía. Sí. ¿Es lo que le han dicho? Pues la policía ha dicho que no sé. Bueno, que saben ellos quiénes son, pero que no pueden hacer nada. ¿Y por qué razón? Mientras que no los pillen infraganti. ¿Habéis hasta ahora vivían tranquilos? Tranquilos. Sin problema ninguno. Hasta ahora. Aquí está el impacto. Así es. Al parecer están tirando piedras de ahí al pente o con una pistola de esas de balines, no sé. Pero para hacer un agujero de estas dimensiones, para que rompa eso, hay que pegar con bastante fuerza. Sí, demasiado, la verdad. ¿Esto es un peligro? Sí, claro. Imagina donde vaya todo el video allá abajo y le caiga a alguien. ¿Y habéis visto a alguna persona o a alguien sospechoso de aquel edificio? Bajaron de allá y echaron hacia el lado izquierdo. O sea, que usted vio cómo salieron corriendo. Prácticamente sí. ¿Cuántas personas podrían ser? Uno, por ahí unos seis o siete. El edificio en cuestión del que han salido los proyectiles, los impactos, es este que tenemos aquí. Vamos a ver si alguien nos sabe dar alguna explicación. ¿Veis aquel... en la planta de arriba? Ahí está ese, ¿no? Se me están durmando totalmente. Aquí me hay piedra. Míralo. ¿Qué vais a decir de la urba esta? Porque dicen que han visto gente en la planta de arriba. Sí, habrán subido... porque las puertas están abiertas. ¿Habrán subido algún niño o algo? Esas son piedras que habrán tirado de la GTA. Pero yo veo un poco imposible una piedra de tanto... Y menos un niño, porque incluso tiene menos fuerza. Bueno, no sé, yo no sé. Pero el que ha podido ser, a lo mejor, balines. Yo ya te lo he explicado, tú ya puedes decir lo que quieras. Si piensas que es una escopeta, yo te digo que una escopeta no hace eso. Yo te pregunto que tirar una piedra desde aquí, con la fuerza de una persona, creo que no llega. Sí, llega. ¿Tú sabes bien que llega? Sí, sí, lo sé.